¡Hey! Vas a estar viendo el video tal que así, corre y deja tu like Porque por cada like que dejen en el video vamos a estar regalando un Robux Si llegamos a 10.000 likes, estaremos regalando 10.000 Robux entre las personas que hayan dejado su like Y se vayan a los comentarios del video, pongan cualquier comentario, el signo de más y su nombre de Roblox Me diré comentario por comentario y les estaré mandando Robux Ya les estuve agregando Robux a mi grupo de Roblox para hacer esta dinámica Recuerden, si comparten el video, aumentan sus posibilidades de ganar ¡Hey! ¿Qué rollo plebes? Pues acaba de salir un promo code y el día de hoy se los traigo para que lo corran a canjear Este video posiblemente sea muy corto porque solamente les voy a dar los pasos para que lo canjeen rápidamente Puesto a que solamente va a estar disponible por tiempo limitado La verdad es que un montón de gente ya me lo ha estado compartiendo Me dice ¡Hey! ¡Hey! ¡Tráyelo! 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 Acaba de salir un nuevo accesorio gratis y pues el día de hoy se los traigo chicos para que los corran A canjear todos los que estén viendo este video Pero antes que nada chicos Pues solamente necesitas tener tu cuenta de Roblox ahí Haber iniciado sesión Y pues ustedes van a estar viendo el video tal que así Ya saben apoyenme con un like para seguir trayendo cada vez que sale un accesorio nuevo en Roblox Pues ahí dejen su like todos ahorita mismo Y suscríbanse para que no se los pierdan Porque estarán saliendo muchos accesorios nuevos Ya saben que se acerca Halloween y muchas fechas bastante importantes Así que pues suscríbanse Son fechas donde salen muchos accesorios nuevos Y pues en la descripción Plebes para canjear el código o el promo code que les traigo O el accesorio gratis como le quieran decir Que les traigo Se los voy a dejar en la descripción Y también se los voy a dejar ahí fijados en los comentarios Los va a estar mandando directamente esta parte Aquí en este sitio Que ya saben que trae todos los códigos cada vez que sale uno nuevo Y pues aquí solamente tienes que bajar un poco Y en donde está el botón rojo le dan click Y pues aquí los va a estar mandando a otra parte En donde pues van a simplemente bajar, 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 bajar Y aquí se van a encontrar este accesorio Para canjear el accesorio simplemente le tienes que dar click Y te va a mandar directamente a canjearlo Como pueden ver aquí simplemente le das comprar Y pues aquí es como pueden ver completamente gratis Lo canjean, es un pretzel gigante Y pues es un accesorio completamente nuevo Que ya lo pueden canjear de esta manera En la descripción se los voy a estar dejando chicos Para que lo vayan y lo canjeen Recordarles de que pues en este sitio Que les dejo en la descripción Pues cada vez que sale algo nuevo Ahí está Incluso cuando algo deje de salir O sea por ejemplo este accesorio Este accesorio como pueden ver en su descripción Dice que solamente va a estar disponible hasta el 15 de octubre Entonces pues córrenlo a canjear Ya saben se los voy a dejar en la descripción Y pues les quiero comentar De que cada vez que sale un accesorio nuevo Pues lo van a estar encontrando ahí en este sitio Al igual que también códigos De todo, en esta ocasión de esa manera se canjean Y también les recomiendo el video que acabo de subir ayer Que la verdad está bastante padre Lo pueden seguir viendo O sea lo pueden ver después de este Ahí se los voy a estar dejando Les voy a dejar un cuadrito aquí Para que le den click Y pues nada chicos Yo me despido No olviden suscribirse No olviden dejar su like Y nos vemos hasta la próxima Bye bye